Está bastante lejos de aquí. Está bastante lejos de aquí. ¿Ve usted aquella plaza con una fuente? 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 Pues tiene que ir hasta allí. Pues tiene que ir hasta allí. Luego, hay que girar a la derecha y seguir todo recto durante 10 minutos. Luego, hay que girar a la derecha y seguir todo recto durante 10 minutos. ¡Uf! ¡Está demasiado lejos! ¿No conoce otro museo un poco más cerca? ¿No conoce otro museo un poco más cerca? ¿No conoce otro museo un poco más cerca? Ejercicio 1. Traduzca. Ejercicio 1. Traduzca. Disculpe. ¿Queda cerca de aquí el Museo del Prado? Disculpe. ¿Queda cerca de aquí el Museo del Prado? Disculpe. Hay que ir hasta aquella plaza, allí Hay que ir hasta aquella plaza, allí Tiene que seguir todo recto Tiene que seguir todo recto Está bastante lejos, a la derecha de aquella fuente Está bastante lejos, a la derecha de aquella fuente Estoy buscando otro museo más cerca Estoy buscando otro museo más cerca Lección 20 Lección 20 La compra Hola, preciosa ¿Qué vas a comer hoy? Hola, preciosa ¿Qué vas a comer hoy? Voy a hacer arroz con marisco ¿A cómo están esos mejillones? Voy a hacer arroz con marisco ¿A cómo están esos mejillones? Baratísimos Te pongo un kilo Te pongo un kilo, vas a ver qué ricos están Baratísimos Te pongo un kilo, vas a ver qué ricos están No, espera No, espera No, espera Prefiero unas gambas No, espera Prefiero unas gambas ¿Qué precio tienen esas, las pequeñas, ahí cerca de ti? Regaladas. Te sirvo dos kilos. Están riquísimas. ¿Qué más quieres? Nada más, gracias. Eres un cielo. ¡Hasta pronto! ¡Eh! ¿No me pagas? ¡Eh! ¿No me pagas? ¿Pero no dices que son regaladas? ¿Pero no dices que son regaladas? ¿Pero no dices que son regaladas? ¿Vas a hacer la compra? ¿Vas a hacer la compra? Hoy voy a comer arroz con mejillones. ¿A cómo están esas gambas? ¿A cómo están esas gambas? Regaladas, ¿te sirvo un kilo? Regaladas, ¿te sirvo un kilo? Regaladas, ¿te sirvo un kilo? Regaladas, ¿qué más quieres? Las sardinas están riquísimas hoy. ¿Qué más quieres? Las sardinas están riquísimas hoy. Lección veintiuno Diálogo de repaso Diálogo de repaso Disculpe, señorita, ¿sabía usted dónde puedo comprar unos zapatos cerca de aquí? Disculpe, señorita, ¿sabía usted dónde puedo comprar unos zapatos cerca de aquí? Sí, claro. Sí, claro. ¿Ve usted aquella plaza? Sí, claro. ¿Ve usted aquella plaza? ¿La que tiene una fuente? ¿La que tiene una fuente? ¡Exacto! Pues tiene que ir hasta allí, girar a la derecha y luego seguir todo recto durante casi media hora. ¡Exacto! Pues tiene que ir hasta allí, girar a la derecha y luego seguir todo recto durante casi media hora. ¡Uf! ¡Pero está lejísimos! ¡Uf! ¡Pero está lejísimos! ¡Gracias! ¡Gracias! a zapatos. ¿Ah? ¿Por qué lo dice? ¿Ah? ¿Por qué lo dice? ¿Por qué los que tiene no están tan mal? ¿Por qué quiere otros? ¿Por qué quiere otros? ¿Por qué? Es mit of that. Es mit of that. Por el precio de un par de zapatos, ¿no prefiere ir a un restaurante? Por el precio de un par de zapatos, ¿no prefiere ir a un restaurante? Por el precio de un par de zapatos, ¿no prefiere ir a un restaurante? No es mala idea. ¿Me puede recomendar uno? No es mala idea. ¿Me puede recomendar uno? Sí, hay uno muy bueno en esta calle. Queda a cinco minutos de aquí y es baratísimo. Sí, hay uno muy bueno en esta calle. Queda a cinco minutos de aquí y es baratísimo. Lección veintidós Lección veintidós ¿Estás enferma? Hola, Carmen. Me alegro de verte. ¿Qué tal estás? Hola, Carmen. Me alegro de verte. ¿Qué tal estás? Estoy muy mal. Me duele la cabeza. Estoy muy mal. Me duele la cabeza. Me duele la espalda. Me duelen los oídos. Me duele todo. Me duele la espalda. Me duele la espalda. Me duele la espalda. Me duelen los oídos. Me duele todo. Me duele la espalda. 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 Me duele la esp Es verdad, tienes mala cara. ¿Te pasa algo? Es verdad, tienes mala cara. ¿Te pasa algo? Es verdad, tienes mala cara. Estoy fatal. Tengo un dolor de muelas que no me deja pegar ojo. Estoy fatal. Tengo un dolor de muelas que no me deja pegar ojo. ¡Ay, qué vida! Bueno, me voy. Tengo que hacer la compra. ¡Ay, qué vida! Bueno, me voy. Tengo que hacer la compra. ¡Hasta pronto, Carmen! Siempre es un gusto charlar contigo. ¡Hasta pronto, Carmen! Siempre es un gusto charlar contigo. Ejercicio 1. Traduzca. Ejercicio 1. Traduzca. ¿Qué te pasa. ¿Qué te pasa. ¿Estás enferma? ¿Qué te pasa. ¿Estás enferma? Medulen los ojos y los oídos. Medulen los ojos y los oídos. Este dolor de muelas no me deja pegar ojo. Este dolor de muelas no me deja pegar ojo. Siempre es un gusto hacer la compra contigo. Siempre es un gusto hacer la compra contigo. Carmen está fatal. Tiene muy mala cara. Carmen está fatal. Tiene muy mala cara. Lección 23. Deporte es salud. Deporte es salud. ¿A qué actividad quieres apuntarte este año? ¿A qué actividad quieres apuntarte este año? Por favor, papá. Tengo ya demasiadas cosas que hacer en el instituto. Por favor, papá. Tengo ya demasiadas cosas que hacer en el instituto. El deporte es importante para la salud. El deporte es importante para la salud. Fútbol, baloncesto o balonmano, ¿qué prefieres? Fútbol, baloncesto o balonmano, ¿qué prefieres? Ninguno. Ya sabes que me horrorizan los deportes de equipo. Ninguno Ya sabes que me horrorizan los deportes de equipo No soy del Barça No soy del Madrid No soy hincha de ningún equipo No soy del Barça No soy del Madrid No soy hincha de ningún equipo Y el Judo Es bueno para las piernas Para los brazos Y puede ser útil en la vida Y el Judo Es bueno para las piernas Para los brazos Y puede ser útil en la vida No me interesa Lo siento Si quieres Apúntame a clases de guitarra No me interesa Lo siento Si quieres Apúntame a clases de guitarra Ejercicio 1 Traduzca Ejercicio 1 Traduzca Lo siento No quiero apuntarme A ningún deporte de equipo Lo siento No quiero apuntarme A ningún deporte de equipo Hacer deporte Es bueno para la salud Hacer deporte Es bueno para la salud Es bueno para la salud Es bueno para la salud Hacer deporte 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 No me interesa el baloncesto y me horroriza el balonmano. ¿Qué prefieres, tener buenas piernas o tener una buena cabeza? ¿De qué equipo eres? ¿De qué equipo eres? Lección 24 Lección 24 Vacaciones de verano ¿Qué tal esas vacaciones? ¿Qué tal esas vacaciones? Han sido las peores de mi vida Han sido las peores de mi vida ¿Qué te ha pasado? ¿Qué te ha pasado? Primero, hemos tenido problemas con el coche, que nos han hecho perder tres días Primero, hemos tenido problemas con el coche, que nos han hecho perder tres días Por lo menos habéis tenido buen tiempo, ¿no? Por lo menos habéis tenido buen tiempo, ¿no? Ha llovido sin parar y encima el niño se ha roto el brazo Ha llovido sin parar y encima el niño se ha roto el brazo ¡Qué mala suerte! ¡Qué mala suerte! ¡Qué mala suerte! Y mi suegra se ha roto el brazo Y mi suegra se ha pasado el tiempo diciendo que soy un inútil Nunca más El año próximo me quedo en Madrid ¡Y los niños a la piscina! ¡Nunca más! El año próximo me quedo en Madrid ¡Y los niños a la piscina! ¡¡Qué mala suerte! ¡Ejercicio 1! ¡Traduzca! Ejercicio 1. ¡Traduzca! Han sido las peores vacaciones de mi vida. ¿Te ha pasado algo para tener tan mala cara? No hemos tenido suerte. Ha hecho mal tiempo. Mi suegra se ha roto la pierna. No hemos tenido buen tiempo. Ha llovido sin parar. No hemos tenido buen tiempo. Ha llovido sin parar. Lección 25 Vacaciones de invierno Vacaciones de invierno Nunca tomo vacaciones en verano Nunca tomo vacaciones en verano Hay demasiada gente y hace demasiado calor Hay demasiada gente y hace demasiado calor Suelo ir 15 días a Granada en enero o febrero Suelo ir 15 días a Granada en enero o febrero Claro, en el sur siempre hace buen tiempo Claro, en el sur siempre hace buen tiempo ¿Qué dices, hombre? En Granada hace muchísimo frío en invierno ¿Qué dices, hombre? En Granada hace muchísimo frío en invierno Me encanta la nieve Voy allí para esquiar Y si tengo ganas de mejor tiempo 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 Desde Granada hasta la costa hay apenas una hora en coche Desde Granada hasta la costa hay apenas una hora en coche Por la mañana estoy esquiando Por la mañana estoy esquiando Y por la tarde estoy al sol en la playa y en bañador Y por la tarde estoy al sol en la playa Y en bañador ¡Qué suerte tienes! ¡Qué suerte tienes! Ejercicio 1 Ejercicio 1 Traduzca Ejercicio 1 Traduzca Me encanta el sur. Allí siempre hace buen tiempo. Me encanta el sur. Allí siempre hace buen tiempo. Hay demasiada gente en las playas durante las vacaciones. Hay demasiada gente en las playas durante las vacaciones. En Granada hace demasiado calor en verano y mucho frío en invierno. En Granada hace demasiado calor en verano y mucho frío en invierno. Suelo ir a esquiar una semana en enero. Suelo ir a esquiar una semana en enero. ¿Qué suerte tienes de estar en la costa, al sol y en bañador? ¿Qué suerte tienes de estar en la costa, al sol y en bañador? Lección 26 Mi perro es buenísimo. Mi perro es buenísimo. Papá, mira lo que me han regalado. Papá, mira lo que me han regalado. Ni hablar. Ni hablar. Te lo he dicho mil veces. No quiero animales en casa. Ni hablar. Te lo he dicho mil veces. No quiero animales en casa. Y encima un perro. Un pájaro o un gato todavía, pero a mí los perros me dan miedo. No hace nada. Míralo. Es buenísimo. No hace nada. Míralo. Es buenísimo. ¡Fuau! 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 Un perro necesita salir tres veces al día. ¿Lo sabes? Un perro necesita salir tres veces al día. ¿Lo sabes? Un perro necesita salir tres veces al día. Lo sé, yo lo voy a sacar. Sí, claro. Madre mía, qué paciencia hay que tener. En fin, ¿cómo se llama ese angelito? En fin, ¿cómo se llama ese angelito? Ejem se llama Atila. Ejem se llama Atila. Por lo menos déjame ponerle otro nombre. Por lo menos déjame ponerle otro nombre. Ejercicio uno. Traduzca. Ejercicio uno. Traduzca. El perro que me han regalado es buenísimo. El perro que me han regalado es buenísimo. Ya te lo he dicho. Ni hablar de tener animales en casa. Ya te lo he dicho. Ni hablar de tener animales en casa. ¿Quién va a sacar al perro tres veces al día? Un pájaro todavía, pero un perro necesita salir. Un pájaro todavía, pero un perro necesita salir. Lo que sé es que a mí los gatos me dan miedo. Lo que sé es que a mí los gatos me dan miedo. Lección 27 Alquilando un piso Aquí tienen el comedor la habitación más agradable del piso. Aquí tienen el comedor la habitación más agradable del piso. Sí, pero qué mesa más grande y más fea. Parece un ataúd. Parece un ataúd. Sí, pero qué mesa más grande y más fea. Parece un ataúd. Este es el dormitorio íntimo e ideal para una joven pareja como ustedes. Este es el dormitorio íntimo e ideal para una joven pareja como ustedes. Es el dormitorio más pequeño y más oscuro que he visto en mi vida. Es el dormitorio más pequeño y más oscuro que he visto en mi vida. Y les enseño por último la cocina, el váter independiente y el cuarto de baño limpio y moderno. Y les enseño por último la cocina, el váter independiente y el cuarto de baño limpio y moderno. Sí. ¡Socorro! Ahí. ¡Hay una cucaracha! ¡Me horrorizan las cucarachas! ¡Socorro! Ahí. ¡Hay una cucaracha! ¡Me horrorizan las cucarachas! No es nada, yo la aplasto, plas, ya está. No es nada, yo la aplasto, plas, ya está. Entonces, ¿qué les ha parecido el piso? Entonces, ¿qué les ha parecido el piso? Ejercicio 1. Traduzca. Ejercicio 1. Traduzca. Esta joven pareja está alquilando un piso. Esta joven pareja está alquilando un piso. ¿Qué les ha parecido el piso? Ya he visto un cuarto de baño más oscuro y más pequeño que este. La mesa es feísima. Parece un ataúd. La mesa es feísima. Parece un ataúd. El comedor y el dormitorio son las habitaciones más agradables. El comedor y el dormitorio son las habitaciones más agradables. Socorro. Me dan miedo las cucarachas. Socorro. Lección 28. Lección 28. Diálogo de repaso. Diálogo de repaso. Diálogo de repaso. Lección 28. Hola, Paco. Me alegro de verte. ¿Qué tal estás? Hola, Paco. Hola, Paco. Me alegro de verte. ¿Qué tal estás? Hola, Paco. Me alegro de verte. ¿Qué tal estás? Estoy fatal. Me duele todo, desde la cabeza hasta las piernas, pasando por la espalda. Estoy fatal. Me duele todo, desde la cabeza hasta las piernas, pasando por la espalda. Estoy fatal. Me duele todo, desde la cabeza hasta las piernas. No te apuntas a un deporte. Es bueno para la salud. Ni hablar. Me horroriza el deporte. Prefiero estar enfermo. Ni hablar. Me horroriza el deporte. Prefiero estar enfermo. Bueno, bueno. ¿Y qué tal la familia? Bueno, bueno. ¿Y qué tal la familia? La familia es lo peor. Mi suegra se ha quedado sola y quiere vivir en casa con nosotros. La familia es lo peor. Mi suegra se ha quedado sola y quiere vivir en casa con nosotros. Madre mía, qué vida. 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 Le he dicho a mi mujer que lo mejor es alquilarle un písito cerca de casa. Le he dicho a mi mujer que lo mejor es alquilarle un písito cerca de casa. Con una cocina, un comedor y un dormitorio. ¿A ti qué te parece? Con una cocina, un comedor y un dormitorio. ¿A ti qué te parece? Con una cocina, un medior y un dormitorio. ¿A ti qué te parece? Lección 29 Lección 29 Quisiera un billete para... Buenas. Quisiera un billete de Almería a Madrid. Buenas. Quisiera un billete de Almería a Madrid. Buenas. Quisiera un billete. Buena. Quisiera un billete de Almería a Madrid. De ida y vuelta, entonces, salgo el 1 de junio y vuelvo el 15. ¿Desea turista o preferente? ¿Desea turista o preferente? Preferente solo le cuesta 6 euros más. Es una oferta. Preferente solo le cuesta 6 euros más. Es una oferta. ¿Desea turista o preferente? Pues preferente, entonces. ¿Pero qué cabeza tengo? No encuentro la tarjeta. Pues preferente, entonces. ¿Pero qué cabeza tengo? No encuentro la tarjeta. ¿Le doy un número de reserva y paga usted después, con tarjeta o en efectivo? ¿Vale? ¿Le doy un número de reserva y paga usted después, con tarjeta o en efectivo? ¿Vale? La salida es a las 7 y 10 de la mañana y la vuelta a las 3 y media de la tarde. La salida es a las 7 y 10 de la mañana y la vuelta a las 3 y media de la tarde. La salida es a las 3 y media de la tarde. Apunte. Perdón, ¿la última letra es B o D? Perdón, ¿la última letra es B o D? B de Barcelona B de Barcelona Ejercicio 1 Traduzca Ejercicio 1 Traduzca Quisiera un billete turista de ida y vuelta de Barcelona a Córdoba Quisiera un billete turista de ida y vuelta de Barcelona a Córdoba Salgo el 10 de enero por la mañana y vuelvo el 1 de febrero por la tarde. Salgo el 10 de enero por la mañana y vuelvo el 1 de febrero por la tarde. Desea pagar con tarjeta o en efectivo. 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 También se tarjeta o en efectivo. Desea pagar con tarjeta o en efectivo. Desea pagar con tarjeta o en efectivo. Más un billete turista de ida y viavo el 1 de febrero por la tarde. Cuando se tarjeta o en efectivo. de la tarde, ¿vale? Apunte el número, por favor. Apunte el número, por favor. Lección 30 Felices fiestas Felices fiestas Nochebuena, Nochevieja, Reyes. Tengo ganas de que acaben estas fiestas. Nochebuena, Nochevieja, Reyes. Tengo ganas de que acaben estas fiestas. Hombre, la gente se divierte en estas fechas del año. Es bonito. No digo que no, pero se come y se bebe demasiado. No digo que no, pero se come y se bebe demasiado. Y eso sin hablar del dinero que se gasta. Y eso sin hablar del dinero que se gasta. Es verdad. Los juguetes de los niños son carísimos. Es verdad. Los juguetes de los niños son carísimos. Los tuyos siguen creyendo en los Reyes Magos. No sé. Creo que no. Pero piden que Papá Noel también les traiga regalos. No sé. Creo que no. Pero piden que Papá Noel también les traiga regalos. O sea, regalos el 25 de diciembre y además el 6 de enero. O sea, regalos el 25 de diciembre y además el 6 de enero. Diles que solo existen Melchor, Gaspar y Baltasar. Diles que solo existen Melchor, Gaspar y Baltasar. Ejercicio 1. Traduzca. Ejercicio 1. Traduzca. Tengo ganas de que los Reyes Magos me traigan regalos el 6 de enero. Tengo ganas de que los Reyes Magos me traigan regalos el 6 de enero. Nochebuena y Nochevieja son fechas bonitas. Me divierto mucho. Nochebuena y Nochevieja son fechas bonitas. Me divierto mucho. Bebo demasiado y gasto demasiado dinero durante las fiestas. Bebo demasiado y gasto demasiado dinero durante las fiestas. Creo que los Juguetes de los Niños son bastante caros. Creo que los Juguetes de los Niños son bastante caros. No sé si los míos siguen creyendo en los Reyes Magos. No sé si los míos siguen creyendo en los Reyes Magos. No sé si los míos siguen creyendo en los Reyes Magos. La prima guapa ¡Hola, Pedro! ¿No me saludas? ¿Es que no me reconoces? ¡Hola, Pedro! ¿No me saludas? ¿Es que no me reconoces? Espera un segundo. Sí, estoy seguro de que te conozco. Espera un segundo. Sí, estoy seguro de que te conozco. ¡Hola, Pedro! ¿No me saludas? ¿Es que no me reconoces? ¡Hola, Pedro! ¿No me saludas? ¿Es que no me reconoces? ¡Hola, Pedro! ¿Es que no me reconoces? No me lo digas. Eres... Ya no te acuerdas de tu prima angélica. Ya no te acuerdas de tu prima angélica. Prima, ¿cómo has cambiado? ¿Estás...? ¡Estás guapísima! Prima, ¿cómo has cambiado? ¿Estás...? ¡Estás guapísima! Sí, y además tengo mucha prisa. Sí, y además tengo mucha prisa. ¡Eh! ¡No te vayas así! Déjame tu número de móvil para que te pueda llamar. ¡Eh! ¡No te vayas así! Déjame tu número de móvil para que te pueda llamar. Rápido, apunta. Rápido, apunta. 6, 5, 4, 21, 77, 80. Rápido, apunta. 6, 5, 4, 21, 77, 80. Rápido, apunta. Eres... Rápido, apunta. Rápido, apunta. Tenemos que quedar, ¿eh? Estás, estás estupenda Tenemos que quedar, ¿eh? Estás, estás estupenda Sí, sí, pues espero que esta vez no te olvides de mí Sí, sí, pues espero que esta vez no te olvides de mí Ejercicio 1. Traduzca Ejercicio 1. Traduzca Pedro no reconoce a su prima y no la saluda Se ha olvidado de ella Pedro no reconoce a su prima y no la saluda Se ha olvidado de ella ¿Estás segura de que te acuerdas de mí? ¿Estás segura de que te acuerdas de mí? Espera, te conozco Me suena tu cara No me digas tu nombre Espera, te conozco Me suena tu cara No me digas tu nombre Además, tengo prisa Lo siento Tengo que irme Además, tengo prisa Lo siento Tengo que irme ¿Quedamos? Déjame tu número de móvil para que te llame ¿Quedamos? Déjame tu número de móvil para que te llame Lección 32 Lección 32 La llamada telefónica La llamada telefónica Buenas No estoy disponible actualmente Buenas No estoy disponible actualmente Si lo desea Puede dejar un mensaje después de la señal Si lo desea Puede dejar un mensaje después de la señal Hola, Angélica Soy Pedro Te he llamado para decirte que... Hola, Angélica Hola, Angélica Soy Pedro Te he llamado para decirte que... Dime, Pedro Estoy aquí Es que estoy haciendo un trabajo Y entonces no suelo contestar Perdona Dime, Pedro Estoy aquí Es que estoy haciendo un trabajo Y entonces no suelo contestar Perdona Bueno, no quiero molestar Vuelvo a llamar más tarde Es igual Bueno, no quiero molestar Vuelvo a llamar más tarde Es igual No me molestas en absoluto No me molestas en absoluto Es para preguntarte Si te apetece que salgamos mañana Es para preguntarte Si te apetece que salgamos mañana Tengo clase hasta las 7 Nos vemos después Tengo clase hasta las 7 Nos vemos después Perfecto Quedamos a las 8 en Sol Perfecto Quedamos a las 8 en Sol Vale Y espero que esta vez me reconozcas Vale Y espero que esta vez me reconozcas Ejercicio 1 Traduzca Ejercicio 1 Traduzca Pedro no está Quiere que le diga que ha llamado Pedro no está Quiere que le diga que ha llamado Pedro no está Quiere que le diga que ha llamado Deje un mensaje después de la señal. Dígame, ¿con quién desea hablar? Sí. Dígame, ¿con quién desea hablar? Tienes una llamada de tu primo. ¿Quieres contestar o le digo que no estás disponible? ¿Quieres contestar o le digo que no estás disponible? Pedro te ha dejado un mensaje para preguntarte si te apetece salir mañana. Pedro te ha dejado un mensaje para preguntarte si te apetece salir mañana. Lección 33 Lección 33 Una cena ligera Una cena ligera Si permiten que les haga una sugerencia, hoy tenemos cordero asado. De carne también hay chuletón de ternera. De carne también hay chuletón de ternera. O pollo de granja exquisito con patatas al horno de guarnición O pollo de granja exquisito con patatas al horno de guarnición Es que no tenemos mucha hambre. ¿No tienen algo más ligero? ¿No? Y ya está.